Les voy a empezar a compartir pantalla porque les realicé unas nóticas como para dar una explicación que se necesita para comprender toda la solución de los sistemas de ecuaciones Primero les quiero comentar que como persona que lleva en álgebra lineal es un tema bastante importante entonces para que lo tengan en cuenta porque es importante saber escalonar porque lo vamos a utilizar tanto para sacar la inversa, determinante, una de las tantas formas de hallar el determinante es escalonando también para la inversa, se puede utilizar y sale súper fácil y en álgebra lineal les va a ahorrar bastante tiempo a la hora de resolver algunos problemas Entonces empecemos por este lado, quiero pensar que todos tenemos claro esta parte de los sistemas de ecuaciones que estas son mis variables y todo este conjunto es una ecuación ¿Cierto? Hay que tenerlo claro porque partiendo de esto podemos interpretar ciertas respuestas Entonces voy a anotar por aquí Ya que cuando nosotros hacemos una solución de un sistema nos puede dar tres opciones que tenga solución, que no tenga solución o que tenga infinita solución Entonces es importante tener esto en cuenta Como un repaso también, saber que las tres operaciones principales que existen son estas que es intercambio de filas que como se puede ver en estos que les anote acá hay profesores que lo denotan como E o como F Eso ya es notación, cuando lo dicen como E se refieren a las ecuaciones cuando lo dicen como F se refieren a filas porque lo quieren denotar así Esto para esta partecita de acá únicamente, pero eso no es complique Aquí pues el intercambio de filas lo representamos como el cambio en la ecuación 1 con la ecuación 2 y lo que podemos observar es que esta fila de acá se nos fue para esta posición y esta fila de acá se nos fue para esta posición Eso quiero pensar que lo tenemos claro Ahora, también está el de multiplicar un escalar por una fila que de nuevo hay unos profesores que lo denotan con E o con F eso ya lo entenderán Aquí yo lo denoto con E como ecuación y pues es multiplicarle un escalar a toda una fila completa Entonces dije que le iba a multiplicar dos veces pues le iba a multiplicar el número 2 a la ecuación 1 Entonces lo que hice fue a este valor multiplicarlo por 2 y a este multiplicarlo por 2 La tercera operación es la suma de filas que es denotada de esta manera Lo que me refiero es sumar una fila completa a la otra Recordamos que eso se hace término a término En este caso yo sumé la fila 1 a la fila 3 y dije que 1 más 2 y siempre se modifica la fila que tengo en esta posición Y lo mismo término a término 0 más 1 igual a 1 y 2 más 0 igual a 2 De esto varía algo que usan mucho los profesores que es esta forma de acá Esto es multiplicar un escalar por una fila y la suma de filas ¿Por qué? Porque nos ahorra procedimiento Esto para intentar eliminar Entonces Algo importante es que cuando escalonamos buscamos tener la mayor cantidad de ceros posibles para que nuestro sistema de ecuaciones se simplifique un poco más y poder interpretar mejor la solución Lo que buscamos escalonando reducidamente que escalona reducidamente hablamos de Gauss-Jordan Buscamos llegar a una matriz identidad que quiero pensar que ya se las enseñaron que la matriz identidad es 1, 0, 0, 1 Y también aquí cabe recalcar lo que es un pivote Un pivote es un número que tiene ceros a la izquierda Esto es un pivote, esto es un pivote Y así pues infinitamente ¿Por qué? Porque Una forma fácil de escalonar es llegando a pivotes y eliminando hacia abajo o hacia arriba También recordemos lo que es un sistema de ecuaciones homogéneo que se los voy a explicar por acá Es un sistema donde tengo mis ecuaciones y mis respuestas son 0, 0 y 0 ¿Eso qué quiere decir? Que estos resultados nunca van a variar Lo que nos va a dar información sobre este sistema de ecuaciones es estos valores que tengamos acá Pero entonces yo les preparé unos ejercicios por si salen dudas me van preguntando si hasta el momento alguno tiene una duda con esas tres operaciones me lo puede hacer saber fácilmente Entonces vamos a hablar sobre la diferencia entre Gauss y Gauss Jordan Gauss cuando les piden escalonar solo por Gauss estos son dos señorcitos Gauss inventó el primer cosito y luego llegó Jordan y le dijo no, pero es que yo lo puedo simplificar más y llegó y lo simplificó Entonces por Gauss buscamos que esta esta partecita de acá nos quede con puros ceros mientras que en Gauss Jordan buscamos que esta parte y esta parte y este triangulito de acá nos quede con ceros Entonces vamos a empezar a escalonar este por el método de Gauss para que se den una idea más o menos Eso únicamente es escalonar Luego les mostraré cómo podemos interpretar las respuestas para ver las soluciones Entonces aquí lo primero que yo veo es que yo puedo hacer un cambio de filas entre la primera y la segunda para poder tener un pivote ¿Qué pasa? Aquí les voy a dar un tip Procuren siempre que en la matriz que ustedes vayan a hacer de este lado les quede aquí un 1 ¿Por qué? Porque de ahí este es como el truco que muchas veces no lo explican los profesores y es bastante importante porque nos hace como el procedimiento más fácil Entonces lo que yo voy a hacer acá es aplicar un cambio de fila entre la 1 y la 2 para tener ese 1 y ya van a ver lo que voy a hacer con ese 1 o cómo me va a servir después Una vez teniéndolo así voy a aplicar dos operaciones Recuerden que si vamos a hacer de a dos operaciones no sé si alguno de esos profesores lo ha hecho que aplican una operación de este lado y una de este ¿Esto para qué? Para ahorrarnos tiempo y espacio porque escalonar siempre se vuelve un poco ocupa demasiado espacio entonces lo que yo voy a hacer son dos operaciones le voy a utilizar principalmente esta última forma que es multiplicar el escalar y sumárselo a otra fila para que pues lo podamos ver mejor entonces aquí la operación que voy a aplicar es voy a multiplicar por menos 2 la fila 1 y se la voy a sumar a la fila 2 esto para que para que este valorcito de acá se me haga un 0 y voy a aplicar lo mismo en otra operación que sería multiplicar por 1 la fila 1 más la fila 3 aquí es importante que estoy aplicando dos operaciones que me van a afectar a filas diferentes eso es muy importante porque si empiezan a afectar una misma fila no van a llegar a nada y van a modificar además el sistema de ecuaciones de nuevo esta parte de acá la hago para hacer este menos 1 un 0 entonces veamos como me quedaría la matriz ahora aplicando estas dos operaciones me quedaría que en la fila 1 no se me modifica porque es como con la que estoy jugando por así decirlo la fila 2 si se me modifica entonces empiezo a decir que menos 2 por 1 que es este valorcito de acá y se la sumo a la fila 2 entonces yo tengo menos 2 por 1 menos 2 más 2 0 y voy haciendo lo mismo con el resto de la fila que es menos 2 por 1 menos 2 más 1 menos 1 menos 2 por 1 perdón menos 2 por 2 es menos 4 menos 3 sería menos 7 y hago la misma ahora aplico esta operación a la fila 3 y eso me quedaría como aquí me quedaría un 0 porque busco esos 0 ya les voy a explicar voy a terminar de hacer esta operación 1 por 1 1 menos 2 menos 1 y 1 por 2 2 más 0 2 ahora porque hago esto porque una manera y este es como el tip que muchas veces los profesores no enseñan es buscar tener una diagonal que con esta diagonal yo pueda hacer este valor de acá un 0 este valor un 0 y este valor un 0 en qué orden en el orden que lo estoy haciendo yo empiezo agarrando este pivote tengo un 1 maravilloso porque así dice que con cualquier multiplicación de este estilo puedo llegar a eliminar y hacerme estos dos valores unos 0 cierto entonces una vez teniendo eso yo que voy a hacer voy a decir listo voy a jugar con este 1 para hacer lo mismo y eliminar de ahí para abajo todos 0 que si acá tengo otro pivote volverlo un pivote con el que yo pueda jugar fácilmente y de ahí para abajo eliminar y hacer puros 0 una vez teniendo eso vamos a terminar de escalonar esta matriz para explicar un poco más el por qué esta se escalona fácilmente porque es por gauss entonces aquí yo le voy a aplicar una operación con menos 1 la fila 2 más la 3 lo voy a hacer así ¿por qué? porque entonces la primera fila no se me mueve me quedan los valores tal cual la segunda tampoco se me modifica la única que estoy modificando acá es la fila 3 entonces luego la segunda tampoco me queda menos 1 y menos 7 pero la tercera se me modifica entonces yo que voy a hacer dije que iba a multiplicar por menos 1 si notamos en este lado si yo multiplico a 0 por menos 1 ya este valor de acá no se me va a modificar porque el valor de acá que tenemos es 0 y por eso es mejor hacerlo como que pivote y elimino hacia abajo puros ceros pivote y elimino hacia abajo puros ceros pivote ¿por qué? porque eso va a hacer que el resto de valores que yo ya tengo como ceros porque recordemos la idea de esto es hacer que tenga la mayor cantidad de ceros posibles eso va a hacer que esos ceros no se me vuelvan otra vez un número 1, 2, 3 porque eso me hace más complejo el sistema de ecuaciones entonces aplicando esta operación yo voy a decir que menos 1 1 positivo y si se lo sumo a la tercera fila que teníamos que es esto me queda 1 menos 1 entonces ya tengo mi otro 0 y menos 1 por menos 7 me da 7 positivo más 2 me da 9 y ahí yo ya tengo mi matriz escalonada por Gauss ¿por qué? porque conseguí que la triangular inferior me quedara en puros ceros que es lo que uno busca cierto puede ser también la superior y con cambios de filas les queda acá abajo pero eso pues ya es como como más simple en este ejercicio de Gauss es lo mismo pero entonces voy a escalonar rápidamente para llegar a la a la forma de la triangular acá si alguno tiene una duda o alguno quiere adelantarse y hacerlo de una y ver si llegamos a lo mismo está en todo su derecho entonces aquí voy a hacer esa triangular inferior rápidamente para poder enseñarles cómo despejamos de ahí para arriba y que me quede la matriz identidad entonces aquí como ya veo tengo mi pivote entonces voy a empezar a eliminar rápido de ahí tengo que menos 3 veces la fila 1 más la fila 2 y menos 2 veces la fila 1 más la fila 3 la primera no se me modifica y empiezo a aplicar las operaciones esto me queda menos 3 por 1 este se me hace un 0 y este se me hace un 0 luego aquí me queda un menos 5 porque me queda menos 3 por 2 menos 6 más 1 menos 5 menos 3 por 1 menos 3 más 1 menos 2 oye y la última fila me queda menos 2 por 2 menos 4 más 3 menos 1 y menos 2 por 1 me queda menos 2 menos 1 menos 3 luego analizo la matriz y veo que acá tengo un 1 siempre con los 1 es más fácil simplificar la matriz entonces yo voy a buscar que mi pivote sea 1 eso lo pueden hacer o si saben jugar con el 5 pueden hacerlo pero a mí me gusta más ir por los 1 porque se elimina mucho más fácil entonces para que este 1 me quede en la fila 2 yo voy a hacer un cambio de filas entre la 2 y la 3 y voy a decir que tengo mi primera fila y la segunda y la segunda y la tercera se me van a intercambiar me va a quedar de esta forma la matriz ahora tengo un menos podría dejarlo así pero yo quiero cambiarle yo quiero hacer que ese 1 sea positivo para eliminar igual que como hice con este 1 de acá entonces voy a multiplicar por menos 1 la segunda fila es la operación que haría de esta manera menos 1 la fila 2 y solo se me va a modificar de nuevo la fila 2 0 1 3 y la tercera queda totalmente igual ahora teniendo esto ya puedo hacer ese menos 5 un 0 de nuevo voy a multiplicar por 5 la fila 2 más la fila 3 me queda 1 2 1 0 1 3 y me queda 0 porque eso no se me modifica porque 5 por 0 0 más 0 0 5 por 1 5 menos 5 0 y 5 por 3 15 más a ver 5 por 3 15 menos 2 13 ahora ya tengo la manera o sea la matriz escalonada por Gauss pero yo quiero escalonarla por Gauss-Jordan entonces lo que voy a buscar es hacer que este valor de acá se me haga un 1 ¿para qué? para aplicar lo mismo pero está hacia arriba si ese 13 lo convierto en un 1 voy a empezar a eliminar hacia arriba y hacer este valor un 0 y este valor un 0 tal cual lo mismo que hicimos acá para hallar este triangular pero esta vez hacia arriba entonces vamos a ver rápidamente vamos a hacer ese 13 un 1 que sabemos que en las matrices no se puede dividir entonces lo que hacemos es multiplicar por una fracción que es casi que lo mismo entonces decimos que 1 sobre 13 la fila 3 vamos a multiplicar ese valor esta es la matriz me va a quedar la primera fila igual la segunda igual y la tercera 0 por esto me va a dar 0 0 por eso me va a dar 0 y 1 sobre 13 por 13 me va a dar 1 y ahí ya tengo 3 pivotes en 1 entonces la manera de eliminar de acá para arriba va a ser mucho más sencilla entonces ahora voy a aplicar una operación que empiece a eliminarme este 3 de acá y este 1 y me los haga un 0 voy a hacer lo mismo solo que ahora voy a decir que mi operación para eliminar eso va a ser esta menos 3 veces la fila 3 más la fila 2 y voy a aplicar otra operación en el mismo porque voy a afectar filas diferentes que voy a decir que menos la fila 3 más la fila 1 o fila o ecuación y me va a quedar de esta forma como no la única fila que no modifique fue la 3 entonces la voy a copiar y voy a decir que es 0 0 1 ahora la fila 2 la modifique y dije que es acá me va a quedar el 0 ese 0 no se me va a mover acá tengo un 1 porque igual no se me va a mover porque menos 3 por 0 0 más 1 1 menos 3 por 1 menos 3 más 3 0 y en la primer fila este 1 tampoco se me modifica porque ahora estoy diciendo menos 1 por 0 0 más 1 1 es menos 1 por 0 0 más 2 2 el 2 acá sí me queda totalmente igual porque ahí sí le estoy sumando en 2 y menos 1 por 1 menos 1 más 1 0 y como ven el único valor que me falta por modificar es este 2 de acá y voy a aplicar una última operación que sería con la fila 2 y la fila 1 la fila 3 ya no la tengo que mover porque ya la tengo lista entonces en la fila 1 voy a decir que voy a multiplicar menos 2 la fila 2 más la fila 1 la tercera fila me queda igual no estoy modificando la fila 2 entonces esa también me queda igual y la fila 1 me queda como menos 2 por 0 0 más 1 1 menos 2 por 1 menos 2 más 2 0 y menos 2 por 0 0 más 0 0 y ya tengo mi matriz identidad esa matriz se le llama la matriz identidad y es la escalonada por Gauss-Jordan que es escalonada reducida y esta es esta es escalonada y esta es escalonada reducida teniéndose en cuenta ¿hay alguna duda? o sigo con ejercicios para interpretar las soluciones porque aquí empieza a entrar las variables y las ecuaciones que quizás pueden confundir un poco más ¿todo bien hasta el momento? sí todo claro listo entonces tengo varias ecuaciones a ustedes se las pueden entonces hay dos tipos cuando tenemos más variables que ecuaciones y más ecuaciones que variables en más variables que ecuaciones sabemos que como dije en el inicio las variables son las x, y, z que sus procesiones se las pueden dar con x, y, z con a, b, y, z con cualquier término que ellos quieran y las ecuaciones son todo este conjunto de números ¿cierto? eso lo tenemos claro entonces voy a empezar a solucionar esto creo podemos ubicar los valores pero si no entonces abrimos una matriz y decimos que a mi primer x de acá lo que le acompaña es un 1 y así sucesivamente a la y lo que le acompaña es un 2 y a la z lo que le acompaña es un menos 1 en la segunda ecuación tenemos que la x le acompaña un 3 a la y le acompaña un 4 y a la z le acompaña un menos 2 la manera de expresar las respuestas porque ahora si vamos a hallar resultados es con esta barrita de acá hay unos profesores que la hacen recta otros que la hacen como punteadita pero pues recta está bien y vamos a ponerle a cada uno su respectivo resultado y ahora vamos a empezar a escalonar esto me va a dar recordemos me puede dar o infinitas soluciones o o sin solución y vamos a ver que puede pasar entonces vamos a empezar a escalonar tal cual empezamos de nuevo hay un pivote acá entonces ahí ya la tengo lista y voy a eliminar ese 3 con que con un menos 3 veces la fila 1 más la fila 2 entonces la matriz me quedaría la primer fila no se me modifica y el 4 tampoco su respuesta tampoco el 3 me queda como 0 me queda como 0 y menos 3 por 2 menos 3 por 2 6 más 4 me queda menos 3 por 2 menos 6 más 4 me queda menos 2 menos 3 por menos 1 me queda 3 menos 2 me queda 1 y la respuesta entonces claro aquí operamos el menos 3 con el 4 y se le suma el 7 trabaja totalmente igual lo único ahí es que sabemos que aquí lo que estamos modificando son respuestas esto es lo que a mí esta barra de acá es lo que a mí me va a dar la solución del sistema entonces menos 3 por 4 más 7 eso me da menos 5 y ahora como vemos ese 2 lo podemos ese menos 2 de acá lo podemos hacer un 1 pero entonces vamos a hacerlo como para que el sistema nos queda un poco más simplificado lo voy a hacer como multiplicando por menos 1 medio menos 1 medio la fila 2 y la primer fila me queda igual yo puedo simplificar esto lo más que pueda como buscando ceros para poder eliminar valores y no tener que operar tanto al final para no tener que hacer como tanta álgebra aquí si multiplico por menos 1 medio la fila 2 me va a quedar 0 me va a quedar 1 y me va a quedar menos 1 medio ahí no se me simplificó tenemos este 1 que vamos a ver para que nos va a ayudar ah bueno y el 5 me queda como 5 medios teniéndolo así puedo seguir simplificando voy a hacer un paso más porque aquí creo que puedo eliminar estos de acá entonces vamos a aplicar otra operación para eliminar ahora hacia arriba de nuevo repitiendo el paso que hice antes teniendo estos dos pivotes puedo hacer este un 0 y este un 0 estos valores jugaremos con ellos ¿por qué? porque ya vamos a ver cómo le vamos a llamar a esa variable que me queda ahí entonces tengo que aquí puedo aplicar menos 2 veces la fila 2 más la fila 1 y la matriz me quedaría de la siguiente forma la fila 2 no se modifica entonces me quedaría 0, 1 menos 1 medio 5 medios y la fila de arriba me quedaría menos 2 por 0 0 más 1 1 es igual no se modifica menos 2 por 1 menos 2 más 2 0 y menos 2 por menos 1 medio me queda 1 menos 1 0 ahí vemos que se me simplificó bastante la matriz y menos 2 por 5 medios me queda menos 5 más 4 me queda menos 1 ahora teniendo la matriz yo ya no puedo simplificar más esto pero si puedo de ahí sacar mis conclusiones sobre el sistema de ecuaciones entonces teniéndolo así vamos a ver que viendo nuestra ecuación tenemos la variable x, y y z x, y y z z la vamos a llamar una variable libre ¿por qué? porque hagan de cuenta que esta barra de acá es como si fuera un igual entonces yo estoy diciendo en este caso que este 1 me representa mi x yo estoy diciendo que x es igual a menos 1 pero también estoy diciendo que mi y es igual a esos valores pero que son esos valores mi y es igual a menos 1 medio de z es no perdón y es y menos 1 medio de z es igual a 5 medios entonces y menos 1 medio de z es igual a 5 medios ¿qué pasa acá? resulta que el el sistema me tiene esta variable que es para yo poder dar una respuesta a mi y yo debo darle un valor a mi z esta variable z se le llama variable libre variable libre cuando yo tengo variables libres o sea que mis resultados de otras variables dependen de 1 o de 2 o de 3 dependiendo del tamaño que sea el sistema a esto voy a decir que soluciones infinitas o sea infinitas soluciones ¿por qué? porque yo puedo decir listo yo quiero hallar una de las tantas soluciones porque se los pueden pedir les pueden decir halleme una solución para el sistema listo usted halló que tiene infinitas entonces usted va a decir vamos a decir que z siendo 0 mi sistema de ecuaciones va a tener la siguiente solución x va a seguir siendo menos 1 porque x no depende de la variable z entonces x va a seguir siendo menos 1 pero y va a cambiar y ¿qué pasa? esto se me va a hacer un 0 entonces tengo que y es igual y menos 0 porque menos 1 medio por 0 0 y es igual a 5 medios y si ustedes estos 3 valores de acá lo reemplazan en esta ecuación les debe cumplir las igualdades veámoslo en la primera teníamos que x es menos 1 que x es menos 1 acá y es 5 medios 5 medios por 2 eso es 5 y z es 0 entonces 5 menos 1 en efecto me da 4 entonces cumple con la de arriba y así lo pueden verificar con la de abajo normalmente si va con una con la otra pero siempre es mejor que verifiquen y de esta manera sabemos que tiene infinitas soluciones cuando vemos que al interpretar mis resultados de esta manera me queda una variable libre entonces sabemos que tiene infinitas soluciones y como dijimos que z era 0 podemos decir que z es 1 z es 2 y así pueden hallar una una de las tantas soluciones de las infinitas que tienen este es el primer caso que se les puede presentar cuando tienen más variables que ecuaciones el primer caso es que tenga infinitas soluciones solo se pueden dar dos casos entonces ahora el otro es voy a acomodar rápidamente la matriz esto es un sistema de ecuaciones que como ustedes saben se los pueden dar así o se los pueden dar en un texto y ustedes mismos tener que escribir las ecuaciones y luego pasarlo a matriz pero de momento yo se las voy a dar así entonces la segunda forma es esta la matriz me quedaría como uno dos alguien tiene alguna pregunta ok menos cuatro ocho y la respuesta es cuatro y menos nueve así me quedaría la matriz entonces de nuevo tengo un pivote acá muchas veces los profesores también suelen dar ese pivote pero no nos confiemos mucho entonces ahí está el pivote y vamos a eliminar este dos de acá vamos a decir que multiplicamos por dos la fila uno y se la sumamos a la segunda entonces la matriz nos quedaría así la primera fila no se modifica y en la segunda sí entonces aquí me va a quedar un cero porque es lo que yo busco hallar ceros menos perdón dos por dos cuatro menos cuatro cero y dos dos por menos cuatro más ocho eso es cero porque me queda dos por menos cuatro menos ocho más ocho cero y dos por cuatro ocho menos nueve eso es menos uno como recuerdan acá arriba yo les había dicho tomémonos esta flechita como si fuera un igual yo estoy diciendo en esta parte que cero es igual a menos uno y sabemos matemáticamente que eso no es cierto esto que quiere decir que hay una inconsistencia en el sistema por ende no tiene solución ese es el segundo caso que se puede dar y lo interpretan de esta manera cuando pueden resolver x pero tienen estas dos variables pero es que me da una inconsistencia y ahí no tiene solución porque esto matemáticamente no es correcto entonces decimos que el sistema es inconsistente y por ende no tiene solución esos dos son los casos cuando tenemos más variables que ecuaciones este es el segundo caso el primero y el segundo son los dos únicos que se pueden dar cuando tenemos más variables no podemos tener una respuesta exacta porque no la podemos dar la podemos dar hallándola de las infinitas que tenga todo claro hasta ahí voy a seguir si tienen alguna duda por favor háblenme y si algún compañero de los que estuvo al inicio puede mandar por el chat de nuevo el link para la asistencia se los agradecería bastante ahora aquí en más ecuaciones que variables tenemos estas matrices de nuevo tenemos dos variables y tres ecuaciones la uno la dos y la tres vamos a armar la matriz para ver cómo se ve matricialmente ese sistema de ecuaciones entonces tengo que dos cuatro uno uno tres y seis las respuestas son menos dos menos dos menos uno para escalonar noto que acá tengo un uno voy a pasar ese a mi fila a mi primer fila para empezar a eliminar mucho más más fácil esta esta matriz entonces voy a hacer un cambio de fila entre la fila uno y la fila dos y me va a quedar de la siguiente manera la matriz uno uno menos dos dos cuatro menos dos tres seis y menos uno ahora voy a empezar a eliminar este dos y este tres hacerlos un cero entonces voy a decir que menos dos veces la fila uno más la fila dos menos tres veces la fila uno más la fila tres listo la primer fila no se me modifica esto lo voy a hacer un poco más rápido pero si en algún momento no entienden alguna operación que hago me pueden decir sin ningún problema entonces aquí aquí se me hace cero y tengo que menos dos por una menos dos más cuatro dos tengo menos dos por menos dos cuatro más menos dos dos y menos tres veces la fila uno aquí se me hace cero menos tres más seis tres y menos tres menos tres por menos dos es seis positivo menos uno cinco en este momento va la matriz así vamos ahora a decir voy a hacer acá otro pivote porque yo que busco hacer acá si yo quiero que un sistema de este tamaño con más ecuaciones que variables me tenga solución yo debo eliminar filas yo debo hacer que esas filas sean completamente cero ¿para qué? para que aquí me dé una igualdad si yo hago ese tres y ese cinco un cero me dé que cero es igual a cero y tengo aquí mis dos soluciones pero eso buscando eliminar la última fila ya vamos a ver ese caso pero entonces terminemos de escalonar esa yo voy a hacer ahora este dos un pivote para empezar a ver que puedo mover desde ahí igual haciendo pivotes se me despeja mucho más la matriz recordemos que un pivote no es un uno sino que es un valor que tenga ceros a la izquierda entonces voy a multiplicar por un medio la fila dos y la matriz vamos a seguir acá la matriz me quedaría como la primera fila no se me modifica la segunda me queda cero porque número multiplicado por cero cero me queda un uno y me queda un uno tampoco la modifica ahora yo que voy a hacer acá voy a eliminar ese tres a simple vista uno puede ver que ese cinco no se me va a eliminar pero entonces vamos a ver vamos a eliminar este tres de esta parte de acá abajo para intentar hacer esa última fila una fila nula que ya quiero pensar que saben que es una fila que es completamente de ceros o una columna que es completamente de ceros aprender ese tipo de detalles es muy importante porque la teoría luego les va a servir porque ciertas cosas dicen si hay una fila nula en una matriz entonces el determinante de la matriz es cero tales cosas así entonces es bueno aprenderse ese tipo de detallitos entonces voy a decir que el menos tres la fila dos más la fila tres para ver si se me elimina esa última fila entonces la primera no se me mueve la segunda tampoco pero la tercera la modificé entonces cero por c menos tres por cero cero más cero cero menos tres por una menos tres más tres cero pero menos tres por una menos tres más cinco dos de nuevo vemos otra inconsistencia acá tengo que cero es igual a menos perdón cero es igual a dos entonces al momento de ver esta inconsistencia yo ya sé que el sistema no tiene solución como lo vimos en el anterior si hay una inconsistencia siempre sin solución ¿qué pasa? en esta en esta parte cuando tenemos más ecuaciones que variables y podemos ver los tres casos que no tenga solución que tenga infinitas y que tenga sin solución infinitas y que más y con solución entonces esta es mi primer caso que no tenga solución de esta manera encontrando una inconsistencia ahora vamos a ver el segundo caso les voy a mostrar un caso para cada una al final les tengo unos ejercicios por si quieren para que practiquen de algunas ecuaciones entonces vamos a seguir con esta rápidamente si hay dudas hasta el momento recuerden decirme una uno tres dos menos tres uno tres dos y ocho listo entonces tengo ya mi pivote acá arriba voy a empezar a eliminar con ese pivote hacia abajo y hacer ceros esta manera de escalonar es la más fácil porque si se ponen a jugar con filas en desorden se les pone a empezar a modificar valores y nunca van a terminar simplificando la matriz que es lo que buscamos entonces listo aplicar dos operaciones para eliminar y hacer esos números unos ceros tres menos dos veces la fila uno más la fila dos y menos tres veces la fila uno más la fila tres la matriz me va a quedar de esta manera la primer fila no se me modifica y la otra sí entonces acá se me hace un cero porque menos dos por una menos dos más dos cero menos dos por una menos dos menos tres esto es menos cinco y me queda menos dos por menos menos dos por tres me queda seis menos seis más uno uy menos cinco aquí ya se van viendo cositas ahora vamos a hacer esta operación aquí me queda un cero me queda menos tres por una menos tres más dos menos uno y menos tres por tres menos nueve más ocho menos una como vemos acá estas dos filas son múltiplo de la otra entonces ahí yo puedo hacer una cosita para ahorrarme o sea para hacerlo bonito voy a intercambiar filas voy a intercambiar la segunda con la tercera rápidamente para poderlo poder ver los resultados bonitos esto es no es tan necesario pero es algo bonito entonces me queda menos uno menos uno y la última fila me queda cero menos cinco y menos cinco teniéndolo así yo ya puedo ver que si multiplico por menos cinco la segunda fila la tercera inmediatamente se me va a cancelar pero hagámoslo para que lo veamos entonces si yo multiplico por menos cinco la fila dos más la fila tres me va a quedar de la siguiente manera la fila la fila uno no se me no se me modifica la fila dos tampoco y la fila tres sí entonces menos cinco por cero cero más cero cero menos cinco por menos uno cinco menos cinco cero y menos cinco por menos uno cinco menos cinco cero ahora desde aquí ya podemos interpretar resultados pero yo ya tengo esta fila yo lo que voy a hacer es intentar no modificarla no cambiar esa fila nula ¿para qué? para poder simplificar toda esta parte de acá arriba y encontrar la respuesta al sistema de ecuaciones teniendo esto tenemos claro que es como si cero fuera igual a cero y eso es correcto entonces ahora es como si yo ya tuviera solo esta matriz entonces voy a empezar a jugar con eso intentando no modificar la tercera fila entonces primero vamos a multiplicar por menos la segunda fila por menos la fila dos ¿para qué? para que se me hagan los valores más bonitos esto hace que a vista sean más bonitos los resultados pero a interpretación si los manejan con los menos tampoco hay mucho problema y la última fila de nuevo la tengo nula ahora voy a eliminar tomando este pivote voy a eliminar hacia arriba a hacer este uno un cero entonces voy a aplicar que voy a multiplicar por menos la fila dos para sumársela a la de arriba a la fila uno y me queda la última fila no se me modifica la segunda tampoco y la de arriba me queda menos uno por cero cero más uno uno menos uno por uno menos uno más uno cero y menos uno por uno menos uno más tres me queda dos y como ven si solo nos centramos en estas dos filas yo ya tengo la solución a mi sistema ¿por qué? porque la última fila realmente no me afecta en nada entonces aquí yo puedo deducir rápidamente que mi X es igual a dos y mi Y es igual a uno y ya tengo la solución para el sistema esta es la solución que me pedía entonces si hay alguna duda hasta acá del por qué buscamos hacer esa última fila un cero me pueden decir entonces esta sí tiene solución y es el otro el segundo caso que se puede dar si hay dudas hasta aquí o todo claro si se los pongo así por si le quieren tomar algún pantallazo y ahora vamos a ver el último caso donde tenemos infinitas soluciones que es esta matriz entonces vamos a tenemos este sistema de ecuaciones vamos a pasarlo a matriz me quedaría como uno menos dos cuatro menos dos cuatro menos ocho tres menos seis y doce antes de hacer este ejercicio les voy a pasar por el chat de la llamada el el link para la asistencia esperen es que no no puedo ver el chat mi nombre es Sara y o sea que de esa matriz su determinante es cero y por ello no tiene inversa exacto ese tipo de daticos los pueden usar porque con eso pueden sacar muchas conclusiones ya sea para las demostraciones o para les ponen preguntas de verdadero y falso entonces desde ahí lo pueden notar ahí está la asistencia por si la quieren llenar porfa ya o al final del taller hacemos este y les dejo les muestro unos ejercicios también si quieren yo estoy pensando en programar un taller para determinantes y van a ver cómo todo tiene su relación en esto entonces vamos a escalonar ahora esta matriz para resolver este sistema de ecuación de nuevo tengo un pivote yo apenas veo un pivote yo digo con ese juego o sea un pivote fácil para yo operar entonces voy a agarrar ese 1 me voy a aprovechar de él y voy a eliminar de ahí para abajo y voy a hacer ceros entonces voy a multiplicar por 2 la fila 1 y se la voy a sumar a la fila 2 esta manera de operar es la más fácil porque haces pasos mucho más rápido y puedes escalonar más rápido y cuando le vas cogiendo el tiro puedes hacer hasta varias operaciones en tu cabeza y se hace mucho más fácil también voy a decir que menos 3 veces la fila 1 más la fila 3 y esta matriz me va a quedar de la forma la primer fila no se me modifica la segunda me queda 2 ahí por aquí 2 por 1 2 esto se me hace 0 y de una vez la de abajo también se me hace 0 entonces 2 por menos 2 es menos 4 más 4 0 aquí vemos que se me hizo un 0 entonces ahí ya uno como que se empieza a preocupar luego tengo 2 por 4 8 menos 8 0 bien uno ahí diría hey se me hizo la fila nula la de abajo me da la otra respuesta y tiene solución pero vamos a ver menos 3 por 1 listo ya tenemos que 0 menos 3 por menos 2 es 6 positivo menos 6 0 ok y menos 3 por 4 eso es menos 12 más 12 0 aquí como podemos ver yo no le puedo dar solución a nada ¿por qué? porque no tengo en alguno de estos un número que me diga que por lo menos o sea si tuviera un 1 es como si yo tuviera esto aquí yo lo que tengo es que 0 multiplica Y y que eso es igual a 0 entonces sí eso me cumple 0 es igual a 0 pero yo lo que necesito no es que eso me cumpla igualdad es matemática yo lo que necesito es que me dé un valor de Y y como me lo está cancelando este 0 de acá yo ahí ya no puedo hacer nada yo ahí ya no puedo decir que el sistema tiene solución o no entonces vamos a aclarar esto bien ¿cómo vamos a interpretar ahora esta respuesta? yo voy a decir que este tiene infinitas soluciones porque si vemos por ejemplo este 0 lo vamos a tomar como variable como una variable libre entonces yo voy a decir que mi Y es una variable cualquiera yo lo puedo tomar como lo que sea y mi X viendo esta fila de acá es menos 2 veces Y igual a 4 pero entonces despejándolo me queda que X es igual a 4 más 2 veces Y de nuevo Y no lo tengo entonces como tiene infinitas soluciones yo puedo decir que Y es igual a 0 entonces tomando Y igual a 0 tengo que X es igual a 4 más 2 por 0 0 entonces Y es igual a 4 de nuevo si estos valores los reemplazamos en el en este sistema de ecuaciones de acá me va a dar me va a dar la igualdad vamos a probarlo tengo que X menos 2Y es igual a 4 entonces tengo que X menos 2Y es igual a 4 lo estoy probando en la primera ecuación y yo acá en esta parte había dicho que mi Y es 0 entonces y que X es 4 entonces yo voy a decir que 4 menos 2 por 0 igual a 4 sí porque esto se me me cumple la igualdad que 4 es igual a 4 eso es lo que buscamos con los sistemas de ecuaciones darle valores este es el tercer caso que se puede dar cuando tenemos más ecuaciones que variables que me da infinitas soluciones recordemos voy a pasar a la anterior diapositiva para que puedan notar los casos cuando tenemos más variables que ecuaciones solo me puede dar dos casos que tenga infinitas soluciones o que sea sin solución cuando tengo más ecuaciones que variables me puede dar todas me puede dar sin solución con solución e infinitas soluciones si hay alguna duda me pueden preguntar si no entonces les voy a enseñar yo hallé estos ejercicios si quieren podemos realizar alguno véanlos y me dicen si se los se los intento acercar un poco o si les quieren tomar pantallazos si se los quieren llevar y los hacen si tienen alguna duda les puedo dar unos minuticos para que intenten hacer cualquiera se los voy a dejar lo más pequeño que se pueda para que los copien y si quieren hacer uno intentenlo hacer por su cuenta díganme si tiene solución si no tiene si tiene infinitas y vemos si están en lo correcto y si las soluciones coinciden con lo que sería escalonar entonces les voy a dar unos minuticos si alguno tiene una duda aparte algún detallito que no entienda me puede preguntar listo chicos entonces aquí están por favor que alguien me responda si yo tengo la solución de los sistemas de la solución para las X y Z de cada sistema si quieren se las copio a un ladito y ustedes escalonan y miran a ver si los resultados les coinciden con las respuestas ok para este primero la X es igual a 2 la Y es igual a 4 y la Z es igual a 5 para el segundo X es igual a menos 1 Y es igual a menos 2 y Z es igual a menos 3 para el tercero X es igual a 1 medio Y es igual a 1 tercio Y Z es igual a 1 cuarto Y en este último el X es igual a 1 medio Y es igual a 3 Y Z es igual a 5 Díganme si quieren hacer alguno de los ejercicios que dan las respuestas como complicadas y lo hacemos Bueno chicos voy a mirar el chat que pena es que no veo el chat Ok Listo chicos no no hay problema si se tienen que retirar si los quieren hacer o si de nuevo tienen alguna duda yo esta era como la presentación si les quedaron dudas de esto díganme y si tienen algún ejercicio que ustedes dijeran no puedo con esto o si quieren hablar un poquito de los temas que les toca para este parcial y quizás me animo a dar un taller en caso de que les haya gustado no sé porque realmente la presentación llega hasta ahí bueno hablarles de una última cosita y es esto esto se los dice a alguien que ya pasó por las materias no hace mucho pero que estaría bueno que a mí me lo hubieran dicho antes de la importancia de saber escalonar ¿por qué? primero como les había mencionado el determinante el determinante en geometría y hasta en álgebra lineal recalco esto porque para álgebra lineal es demasiado importante escalonar o sea los van a poner a hacer una cantidad de procedimientos en los cuales ustedes necesitan escalonar rápido para poder llegar a unas cosas y con esas cosas hacer a más procedimiento entonces es muy importante que de geometría salgan con muy buenas bases en Gauss porque créanme les va a ahorrar demasiado tiempo en álgebra lineal también la inversa que si no estoy mal el determinante y la inversa entran en su segundo parcial son ambas son miles de sacar escalonando el determinante tiene métodos mejores o sea cada quien se acopla a un método para sacar el determinante son varios creo que está Zarrus está sacar el determinante por cofactores y escalonando que escalonando se hace un poco más largo pero puede servir para la inversa no sé si ya algunos se las explicaron que es tengo mi matriz y la aumento a la identidad y lo que hago son operaciones elementales que fue lo que les mostré al inicio los de cambio de fila suma de fila o multiplicación de escalar por una fila ¿para qué? para hacer que en este lado de la matriz me quede la identidad y que en este lado lo que me quede eso me va a dar mi inversa ¿cierto? entonces eso es bastante importante saberlo hacer rápido porque si no nos podemos demorar bastante hallando una inversa ahora este es uno de los métodos no sé si hay más métodos para la inversa pero este es muy fácil y diría yo que bien otra cosa no se frustren porque muchas veces no les da el escalonar porque créanme que uno se puede tragar signos haciendo operaciones multiplicando un escalar por una fila se puede equivocar y luego sumándose la otra aún más porque a veces falla pero si le agarran el tirito a escalonar rápido créanme que de ahí para allá va a ser fácil también está la combinación lineal que no sé si en geometría ya la vieron o la verán luego pero en álgebra lineal si lo usan bastante y escalonando es una manera de hallar combinaciones lineales que es un tema de los principales de álgebra lineal y en vectorial creo que también entonces esa es como la importancia entonces para que no se olviden de escalonar quise dar este taller por lo mismo porque sé que hay como unos nivelitos ahí que a veces dicen como que no pero es que me enredo y no llego a una solución porque me ha tocado dar tutorías donde empiezan a escalonar por un lado que no es tomen en serio muy en cuenta el tip de hacer un pivote acá y eliminar de ahí para abajo ceros el otro pivote y eliminar de abajo ceros el otro pivote y eliminar hacia abajo ceros eso para qué para que estos números de acá me queden con un cero a la izquierda una vez tenga la triangular de acá la triangular inferior con ceros hago el mismo procedimiento pero hacia arriba eso quiere decir que ahora en una o sea ya con la matriz así yo voy a hacer con este pivote eliminar hacia arriba ceros con este pivote eliminar hacia arriba ceros y con este hacia arriba y eso ya dependiendo del tamaño de la matriz créanme que eso le simplifica bastante los procedimientos y los puede ayudar a entender un poco más fácil voy a dejar de compartir un momento y si tienen alguna duda o algo me lo pueden pasar y lo solucionamos todos juntos bueno chicos les voy a la grabación pues que hay en los talleres cualquier dudita vuelvo y pregunto si tienen alguna duda díganmela ahora porque si no pues ya para darle cierre al taller porque pues ahí les dejé los ejercicios igual ustedes pueden escribir y pedir una tutoría conmigo en cualquier momento yo se las acepto en caso de que tengan alguna dudita con los ejercicios verifiquen que las respuestas les coincidan con las que les enseñé si no hay más preguntas entonces hasta aquí muchachos listo muchas gracias de nuevo les recuerdo la asistencia por favor si la pueden llenar y gracias a ustedes espero les haya solucionado algunas duditas gracias 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 Gracias.